Desvierno en la noche Luego comienzo a tocarte despacio Y susurro frases de amor a tu oído Y se vuelve el volcán la montaña Y la noche deja de ser laia Te transformas de niña traviesa En una mantia agresiva Y así vengo subir la madera Venga navega toda vela En el mar se convierte tu cuerpo Me complace decirte que vivas Llega la mañana El sol me reclama Me doy cuenta Pocas horas he dormido Más luego te veo A mi lado postrada Y de amarte Nuevamente no resisto Y se vuelve el volcán la montaña Y la noche deja de ser laia Te transformas de niña traviesa En una mantia agresiva Y así vengo subir la marea Venga navega toda vela En el mar se convierte tu cuerpo Me complace decirte que vivas Y así vengo subir el volcán la montaña Y la noche deja de ser laia Y la noche deja de ser laia Te transformas de niña traviesa En una mantia agresiva Y así vengo subir la marea Y la noche deja de ser laia Te transformas de niña traviesa Con tu ternura angelical Con tu ternura angelical Y la noche deja de ser laia Y la noche deja de ser laia Te transformas de niña traviesa Y así vengo subir la marea Te transformas de niña traviesa Y así vengo subir la marea Y así vengo subir la marea Y la noche deja de ser laia Te transformas de niña traviesa Y así vengo subir la marea Y así vengo subir la marea Y así vengo subir la marea Y la noche deja de ser laia Te transformas de niña traviesa Cuerpo seguro en un espacio de amor Y la noche a día de sinoria De transformar Amejando a toda vela Oye de parte a tu cuerpo Al llegar la madrugada No resisto tu mirada en tu alma Y presiento que deseas Que te vuelva a amar de nuevo Con toda mi fuerza Te transformas Comenzamos a abrazarnos Y me quemas con tu aliento Toda mi piel Te transformas Y volvemos a entregarnos Como locos al amor Y me quemas con tu aliento Y me quemas con tu aliento Y me cuando te duro Y me quemas con tu aliento